Alejo, una jornada muy especial está para el Departamento de Arrocha, ¿no? Sí, siempre las jornadas electorales son fundamentales para la vida democrática. Son jalones que enriquecen el concepto de la ciudadanía. Para nosotros, quienes amamos profundamente la democracia del sistema democrático, esto es la fiesta. Obviamente que después vienen los tiempos de gobernar, de tomar las responsabilidades y ejecutar las promesas y todo aquello que uno transmitió a la ciudadanía. Pero esta es una fiesta de la institucionalidad. A veces cuando uno siente que algunos se quejan de lo que significan lo que se gasta en las campañas electorales y la publicidad, etcétera, es mucho más barata una dictadura. Pero realmente no es el modelo que quiero de sociedad para nosotros. Me parece que esta es la forma de convivir en la diferencia, en la disidencia, de consensuarlas, de trabajar, de que toda la gente pueda pensar soluciones para su entorno, para su departamento, para su pueblo, para su alcaldía. Y es la forma de enriquecer la vida y es lo que genera en definitiva el avance de la vida de la sociedad. ¿Cómo es la jornada de Jumpierres hoy? Sí. Y bueno, hoy vamos a estar recorriendo todo el departamento, como lo acostumbramos a hacer en todas las elecciones. Nosotros en la mañana lo que hacemos es estar en el comité, ver que todo esté exactamente en orden en el comité central, revisando la instalación de todos los circuitos en todos los rincones del departamento, de que esté todo bien. Después de mediodía hay un recambio generalmente de delegados, almorzamos con ellos, con los que vienen al recambio, y después nos vamos a recorrer el departamento para llegar a la hora del escrutinio. Y votamos en Las Cano, que es nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar electoral, allí estamos votando a las 3 de la tarde. Y además, ¿dónde se esperan los resultados? En nuestro comité central nosotros instalamos una base de cómputos, tenemos un equipo bastante afiatado, porque ya llevamos la interna, el nacional y el balotaje, por lo tanto está bien aseditadito, por más que está con todas las especialidades propias de esta elección, que son los cómputos de las alcaldías, y que eso va a enlentecer todo en las alcaldías, especialmente el escrutinio, porque siempre se sucede que hay muchos votos en blanco, votos cruzados, votos al lema, hay mucha variedad, y eso complica el escrutinio, pero bueno, lo vamos a esperar de allí, casi seguro, porque hasta ahora siempre ha sido así, tenemos una proyección del resultado antes que le da corte electoral.